Altares, calaveritas, mitos, leyendas y danzas ofrecerá Santa Clara del Cobre al turismo que lo visite del 30 de octubre al 1 de noviembre, como atractivos adicionales a la belleza de su trabajo artesanal y sus talleres abiertos al público. Araceli Saucedo Reyes, presidenta municipal de Salvador Escalante, presentó ante medios de comunicación la cartelera de eventos programados en el interés de reactivar el flujo de visitantes hacia Santa Clara del Cobre, Pueblo Mágico. Expuso que los tres días se realizarán recorridos por los monumentos históricos del lugar, acompañados por narradores de historias oriundos de Santa Clara. Todos los demás eventos tendrán lugar en la plaza principal y darán inicio a las 6 de la tarde durante los tres días. Este sábado 30 comenzará con la presentación del altar tradicional, seguida por la lectura de mitos y leyendas y la premiación de calaveritas. El domingo 31 se presentará la danza de los arqueros, una expresión cultural que forma parte del acervo que da identidad a Santa Clara del Cobre, ya que ningún otro pueblo michoacano ofrece una danza similar. El lunes primero de noviembre habrá un recorrido por los tres panteones del pueblo, elevación de globos de Cantoya y presentación de malabares de fuego. Por su parte, Rosaura Juárez Arriaga, subsecretaria de promoción, destacó que el programa representa sólo una muestra de la gran variedad de atractivos que hay durante esta temporada en todas las regiones de la entidad. Con imágenes de Jesús Tapia, informó Paranoti 13, Laura Ábalos.